Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí estamos de vuelta en Phoenix Point Después de la última misión de los gusanitos que eran de veneno no de ácido Vale, me equivoqué Y de los que lanzaban esos gusanitos que daban mucho por saco Me he vuelto, me he venido aquí a la base He descansado los soldados Y he hecho varias cosas para no alargar mucho el capítulo ¿Qué han sido? He fabricado granadas que me faltaban Y he cambiado armaduras Por ejemplo, tanto a Peter como a Axel les he puesto las armaduras de Sinedrion He puesto o voy a poner en producción Exacto, voy a poner en producción Un casco Banshee Esto y esto ¿Vale? Y diréis ¿Por qué? Ya tengo dos soldados con armaduras Sinedrion Y por lo tanto puedo construirlas si las investigo ¿Vale? Para investigar necesito dos piezas de cada Entonces lo que haré es volverlos a vestir todos Porque tengo de sobra Tengo un traje aquí de sobra Porque se lo he cambiado Y he dejado al pobre ¿Quién es? A este, pobre tico ¿Vale? Al pobre tico de Raychard Lo he dejado sin armadura Que es de Sinedrion Para poder investigarlas en un futuro cercano ¿Vale? Tengo el Pitágoras a 6 horas de su fabricación Que este me interesaba Este me interesaba por el tema del Gauss Digo del láser Perdón, del láser Y me interesa también este por el tema del Gauss ¿Vale? Tengo luego la tecnología biónica Y esto que bueno Que son muchos más días Pero como tengo una base que está a una hora o así Creo A dos días, a una hora A dos días de la investigación Esto se me acelerará ¿Vale? Tengo el tema este de los gusanos Que son 13 horas Por lo tanto yo este Si se pudiera subir Pero es que se sube hasta aquí Primero esta No Eso Ingeniería Pitágoras Bulldog y gusano Vale Vale, esto me dará 100 ¿Vale? Entonces el resto de cosas Pues las tengo aquí pendientes ¿Vale? Tengo estas armaduras Que puedo Que puedo fabricar ¿Vale? Tengo aquí una de De Jericho Tengo aquí Las de Sinedrion Pero veis que necesito dos piezas de cada Solo tengo la de Sinedrion Con dos piezas ¿Vale? Así que hasta que no tenga Más piezas de las otras No podré No podré investigarlas Pero bueno La idea es Ahora irnos a hacer Misión O aquí O irnos aquí Como esto está acabando de De escanear Solo podría ir aquí Pues me voy a ir hasta esta zona Que esta zona va a estar chunga Va a estar chunga O esta zona de aquí abajo Puedo irme También Pero me voy a ir a esta zona De por aquí A ver si encuentro Aunque sea Alguna base Nueva Entonces ya he descansado Todos estos Tengo He subido He subido Experiencia Un poquito de experiencia Peter ha subido a nivel 6 Y le he cogido La de punto débil ¿Vale? Ninguno más Le he puesto nada nuevo Este podríamos convertirlo A Bueno convertirlo Ponerle Una recortada ¿Vale? Una escopeta Podríamos ponerle una escopeta Y Bueno No estaría mal La verdad Este ya será pesado En un futuro muy cercano Y este he pensado En hacerlo francotirador ¿Vale? Porque en teoría Si le pongo la clase de francotirador Mejoraré en puntería Entonces con el gel cannon Podría pegar de más lejos ¿Vale? Pero bueno Vamos a esperar a que llegue A un nuevo nivel Para ver todo esto Porque claro Estos son 50 puntos Tengo 47 Tampoco quiero fulminarlos ya ¿Vale? Y el resto pues ya está Esto es lo más crítico Pero entiendo que en 6 horas En 6 horas Podré producir Munición Y ya me fabricaré Un arma de estas ¿Vale? La pondré por delante De esto Obviamente ¿Vale? De hecho Yo creo que Si ponemos esto antes Podría hacer esta armadura Podría empezar a investigarla Pero bueno Son muchas cosas Es mucha cola de investigación Y tal Bueno Vamos a ver Nos vamos a ir hasta aquí Que estamos bastante lejitos Tendríamos que empezar A pensar en Reclutar Reclutar gente Pero es que no me interesa Más Más de Sinedrion Podría pillar un pesado Otro pesado De Nueva Yerico 300 671 Es que me interesan Segundas clases También 300 No puedo 600 Tendría que comerciar Tendría que comerciar Bueno Vamos a ver Que nos depara esto Aunque esta está más cercana Luego podríamos ir aquí Depende de lo bien Que me salga esto Que se lo va a comer Y a la niebla Y luego esta No Yo Mejor después Vamos a ir a esta Con dos cojones Ahí estamos Vale Esto es lo que yo quería Vale Por lo tanto Aquí Producción A esto le quedan 5 horas Pero a mi me interesa Muy mucho Hacer otra de estas De momento Una 16 horas Que acaben esto No 16 horas Que hagan esto Y cargadores De Pitágoras Hacemos 1 2 Joder 3 cargadores Entonces aquí Este amigo Va con solo uno Me llevo otro Y este Vale Ya está Vale Las otras Pues cuando tenga las Tenga las armas De momento haremos una Si vamos cambiando Frankis Pues Ya veremos A ver Tengo que conseguir Es que tengo que comerciar Tengo que comerciar Bueno Vamos a ver que hay aquí Investigación Ahora se ha puesto Con la Bulldog Vale Luego la autopsia Y luego nos meteremos Con otras cosas Eh Base Esto Dos días Todavía Le queda Le queda mucho Venga va El refugio Belani Ha sido destruido Por los abandonados What? Pero si no me ha avisado Refugio Belani Si No entiendo Es que como hemos descubierto Todas las bases De Sinedrion Hostia Esta tío Aquí en medio De la nada Pues Eh Claro Cuando ataquen Ah Mírala Belami Se la han cargado Pues lo siento mucho Tú Hasta ahí no llego Que queréis Que os diga O sea Eh No sé si esto Se me va a descantillar Ya tíos Vale Llegamos aquí Explorar A ver que tenemos Eh Vale Discipulos de Anu Y me llevaría Uno de Asalto Información del Refugio Homer Simpson Uno de Asalto A ver Podría pillarlo Pero para qué Para qué Para qué Vamos a ir aquí Y esto estará a punto De acabar en breve ¿No? Toque del Titán Joder Sitio de exploración Aquí es donde está situado El Toque del Titán Una escultura surrealista Inquietante Creada por la artista Victoria Gutiérrez Que no la conoce Vamos Ni su padre Esta pieza Tallada en un acantilado Escarpado Y decorada Con motivos En onyx Y lapislázuli Fue la obra Cumbre de la artista Y también su perdición Gutiérrez aseguraba Que las voces Que oía Eran reales Y se suicidó Al completar Su obra maestra Antes de morir Dejó una nota En la que Aparecía la misma Palabra escrita Una y otra vez Yukot Destruir Toda La situación Destruirla Vale Toda la situación Es grotesca Estudiar la obra De arte Quizá Gutiérrez Pueda aportar Más datos Convertir el espacio En un lugar De culto Estudiar la obra ¿No? Verás tú Verás tú Como mis soldados Se van a volver Taraos Aunque muchos Críticos Tachan a Gutiérrez De demente Detrás de su Supuesta locura Se adivina Un proceso Demasiado metódico Como para atribuirle Un diagnóstico Tan maniqueo Maniqueo El dato Más inquietante Es que las formas Que con tanto detalle Y precisión Representaba Parecen coincidir Con el comportamiento De la niebla Investigación Más 100 Investigación Más 100 O sea que Vale Que esto Se me ha hecho Vale El siguiente Va a esta Vale 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 Entonces todavía No está completada Pero ahora En cuanto nos movamos Se va a completar La investigación Entonces ¿Dónde puedo ir? Ahora si me voy a ir Aquí abajo Me voy a ir aquí abajo Podría pasar Mira por aquí Y comprar Y comprar Un poquito de esto ¿Esto cuánto está? Esto 4-6 Vale Vale Vamos a ir aquí Ahí estamos Vale Personal Vamos a ver El que tenía Este Equipo Este estaba a puntito De acabar Iba a cargar otra Vale Podemos producir Podemos producir Y ya podemos fabricar También esto Vale ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Produciremos Una Dos Tres Y cuatro Vale Se llevará uno Y produciremos Una de estas Que también me interesa Me interesa Que se haga Me interesa Que se haga Nueve horas Cinco horas Con esto Vale Poco a poco Tú Tenemos que ir haciéndolo Poco a poco Pitágoras solo una De estas Una Deberíamos hacer Buah Una para cada soldado Deberíamos hacer Pero de momento Vamos a hacer dos Es que cuestan un huevo Es que con la tontería Venga va Haremos dos Vale Venga Geovista Nos venimos aquí Hemos dicho Producción de Pitágoras Vale Ya me han hecho La Pitágoras Vale Primero Información del refugio Vamos a comprar De esto Vale Esto ya lo han cambiado Si hago así Me dejo 140 210 Comerciar Vale Y ya no tengo más Vale Y esta Sería al revés Pero obviamente No voy a comerciar Con eso Perfecto Fuera Personal Vale Este tiene esto Este A este Le quitamos esto Le quitamos esto Y esto Y le metemos Una Pitágoras Y le metemos Munición Una Solo tengo una De munición Quiero otra Y deberíamos Hacer más Para luego Porque vamos a necesitarla Obviamente Hacemos cuatro De momento Hacemos cuatro Al ser instantáneas Ya como que no me Preocupa tener así Rollo de reserva Pero es que vamos a tener Que hacerlas luego O sea Vale Ya está Entonces tengo a los dos Frankis Full Sinedrion Bueno full Vale Con las Laser efesto Y con el Pitágoras Vale Entonces Al otro que queda El otro que queda Pues ya Ya veremos Ya veremos Y Este Vale Ya tengo otra Aquí Otra bulldog Por lo tanto A este Le quitamos esto Le metemos una bulldog Vale Ya tengo las dos bulldog Aquí Vale Hombre esto Quieras o no Yo creo que mejora Bastante La cosa Creo Sujeciones A armadura Vale equipo Vale Tenemos las dos bulldog Y este Sería el otro Que me queda Me queda uno más Para una bulldog Que está en producción Vale Tengo otra en producción Todavía Vale Podría quitarla esta De momento Para no gastar Porque a priori No la necesito De momento Vale Y en investigación Me quedaría Efecto Hostia Pues estas tendría que Para Para Meterle munición Necesitaría también Hacer estas Yo creo que merece La pena Retrasarse Ahora un poquito En lo demás Y sacar adelante Estas cosas Y esta Tío Esta necesito dos Ah pero es neuronal Vale Seguimos Tíos Que si no Vale En otro lado Podría hacer parada Aquí Y comprar más De esas A cuánto Está esto Aquí Cuatro Cinco Vale Está lo mismo Son lo mismo Es que yo lo que quiero Es subir esto También Aquí a cuánto Está Nueve Dos Vamos a ir aquí Vamos a pegar Un recto Aquí Que lo va a pillar La niebla Ya Y a ver A ver Que hay aquí Tíos Vale El escáner Ya lo ha hecho Completo Vale No Vamos a explorar Y iremos Aquí Ahora Bueno Ahora Depende de lo que Hay aquí Vale Autopsia De gusano Vale Función Se sacrifica Usando A ver Espérate Origen Genero Vale Se sacrifica Usando mecanismos Explosivos Para extender Una mezcla venenosa Ya lo sabemos Mecanismo Unas cámaras Llenas de gas Bombean un fluido Venenoso Hasta que explotan Y matan a la criatura Sorprendentemente ágil Para ser monocápsula Su capacidad Para realizar saltos De altura Es ilimitada Puntos fuertes Inmune al veneno Debilidad Relativamente fácil De matar Es vulnerable A los explosivos Gracias Vale He ganado 100 de eso Tengo otra Bulldog Por lo tanto Estos dos Bulldog 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 Esto se podría vender Tíos Estaría muy bien Poder vender Bulldog Bulldog Estaría muy bien Poder vender El equipo Tíos Y conseguir Vale Este va con Dos Porque este Era el médico ¿Verdad? Sí Vale El resto Lo tengo todos Con granadas Estos están En tierra Granada Granada Vale Vale Creo que Ya está Lo que yo quería Ahora empezarán Con la tecnología Biónica No sé Esto va a costar Un huevo ¿No? La tecnología Biónica Y si pongo El efesto Un día Para la munición De los Frankis Que se me va a quedar Se me va a quedar O sea Y va muy bien Esa pistola Vale Yo creo que así Así bien Y esto está A cuatro horas Y empezaremos A investigar esto Estoy dejando De lado El cañón Este No sé si este cañón Merece la pena O no Bueno Es igual Vale Estamos explorando Esto Y luego iremos aquí Haremos análisis De zona Para coger más Terreno allí Uh Compañeros de armas Fortaleza Irazu Bastión Irazu Irazu Es un refugio Independiente Fundado por refugiados Durante la tercera guerra mundial Logró alcanzar su tamaño Actual Cuando las nociones Las naciones Supervivientes Acabaron Desapareciendo Durante la segunda Niebla Recibe alegremente A gente con mutaciones Pero no está Aliado con los discípulos De Anu Pues su gente Suele sospechar De los líderes religiosos El alcalde del refugio Es uno de sus primeros habitantes Fabio Mena Un ingeniero de Costa Rica Especializado en comunicaciones Que acabó siendo líder Por accidente Que no lo conoce Ni su familia Por favor Llamadme Solo Fabio Como hacen Casi todos aquí Es raro Que me llamen alcalde Solo soy un hombre Que intenta Que este lugar funcione Afirma Fabio necesita Nuestra ayuda Con un asunto Mi hermano Felipe El hermoso Bueno Es una larga historia Pero desapareció Durante la primera niebla Y he estado Buscándolo Sé que lo que pensáis Sé lo que pensáis Está muerto Pero es que nuestra familia Bueno Es una larga historia Joder Todos son largas historias En serio Digamos que hay razones Por las que Podría haber sobrevivido He descubierto recientemente Que quizá esté viviendo En un refugio De los discípulos de Anu Hostia No voy a atacar A los discípulos de Anu He intentado ponerme en contacto Pero no permiten Que mis mensajes Lleguen hasta él Así que necesito Que lo rescatéis Lo recatéis Aceptar la extracción de Felipe No Voy a contactar Con los discípulos de Anu Y voy a preguntar por Felipe Es que Si me voy a decantar Por los discípulos de Anu No puedo empezar A meterles chicha Por lo visto El problema se puede solucionar De manera diplomática Felipe Padece de una mutación Bastante extensa Y se ha unido A la orden Monástica De la contemplación Silenciosa Y los mensajes de Fabio No se retransmitían Para no interrumpir La meditación de Felipe Hombre que buenos Son los de Anu Al final En este caso Se ha hecho una excepción Con la bendición De la glorificada Y se permitirá Que los hermanos Se reúnan temporalmente Fabio y Felipe Han escogido Vidas incompatibles La una con la otra Pero son hermanos Así que encontrará Una manera De lidiar con ello Un sabio dijo Una vez Que la familia No debería acabar Con sangre Muy sabio ese tío Tecnología material Hostia Pues lo hemos hecho bien Tú Puta madre Vale Nos venimos aquí Producción completada Protección Banshee Vale Aquí Haremos un análisis De zona Vale Que llegará Entiendo hasta aquí A ver si aquí Hay algún punto más Porque obviamente Aquí yo ya no puedo Moverme No Información Información Vale Vale Aquí vamos ahora A explorar Vale Pero primero Nos vamos a investigación Y como Ya he hecho Esa armadura Mierda Se las quito A los otros Se las quito A los otros Bueno Vamos a ver Si aquí hay alguna Misión chungui Y lo vemos Vale Explorar Sin medio de investigación Buah Han sido muchas cosas Muy rápidas La mantícora Uno ha aterrizado En el exterior De una finca De lujo Está llena de maleza Y parece completamente Abandonada Alguien ha derribado La valla de seguridad Con un camión Recibida del lugar Bueno no tengo más huevos Tecnología Más 15 Y más 300 De material Bueno Nuestros operativos Se abren paso A través de la maleza Hasta que encuentran Una enorme Maqueta oxidada Del sistema solar Un planetario Construido en medio Del jardín Nuestros operativos Hacen varias fotos Para analizarlas Más tarde Los planetas Y las lunas Están hechos A escala Pero parece Que hay varios objetos No identificados Según la persona Que lo construyó Nuestro sistema solar Tiene al menos 12 planetas Además de varios objetos En órbita Más allá De Neptuno Y Plutón La finca ya había sido saqueada Pero quienquiera que lo hiciera Tan solo buscaba comida Todavía quedan cosas Que podían sernos útiles Pues se llevó toda la tecnología No la comida Bueno la comida seguro Pero Vale Bueno Bueno pues vamos a hacer una cosa Eh No sé muy bien Venga vamos a hacerlo va Vamos a hacerlo Porque si no Estaremos Siempre con Con Hacemos un mix Va a quedar muy feo Pero bueno Vamos haciendo partes Tíos Le quitamos esto Y le ponemos esto Hacemos una mezcla Tíos Y a este lo mismo Le quitamos esto Y le ponemos esto ¿Vale? Y de momento Investigamos esto Haremos Eh Once horas de esto Y le meteremos Eh Investigaremos Esta Esta ¿Vale? Y luego ya iremos A estas dos Tú Joder macho Nueve horas Ojo Nueve horas No es tanto No es tanto Hostia Yo creía que iba a ser Una burrada esto Vale 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 Pues esto me interesa Entonces Buah Dios Tengo investigación Aquí Esto es lo que a veces Me agobia un poquito Personal En la base 3 Ah coño Vale Ya hemos acabado Por eso Hostia Hemos acabado El de investigación Vale Enfermería Eh Una cosa Eh Se me ha abierto Esto y esto Nuevo Estoy flipando Bueno vale Es igual Enfermería Investigación Si Y tenemos centro De entrenamiento Aquí Por lo tanto El franqui Que tenemos aquí Que tenemos solo un franqui Irá subiendo también Vale Vamos Poco a poco Eh Esto Ahora que Que pasa aquí Yo puedo hacer aquí Algo Información Fábricas Oh Entrenamientos de elite Ojo Que aquí puede pasar algo ¿No? O sea Esto es como independiente Pero aquí a lo mejor Pasa algo ¿No? No estoy muy seguro Vale Entonces Eh Vamos a movernos Hasta aquí Vale Ahora podemos ir hasta aquí ¿No? Si Eh Que es lo único Que nos falta De todo lo que tenemos Aquí analizado Y mientras vayamos para allá Pues iremos Comerciando Nos pararemos aquí Vale Investigando Nueve horas Ocho horas Produciendo casco Banshee Vale Me han producido El casco Banshee Pero Hasta que no acabe esto Protección para las piernas Banshee Vale Están ahí Están ahí Vale Llegamos aquí Información del refugio Y vamos a Si gasto Un huevo de comida Me llevo 62 Pero bueno Es igual Vamos subiendo esto ¿No? Comida tengo de sobra Vale Me interesaría Fichar a alguien ya ¿Eh? ¿Por qué no evolucionan Tío? Los puñeteros De Jericho Evolucionar De una Puñetera vez Tío Vale Aquí También puedo Comerciar esto Mucho respiro Me están dando Y esto está subiendo Y voy a tener Ni dos de estos A mansalva Luego Incursión Vale Comerciar Esto Y esto Pues voy a comerciar Los dos Creo yo ¿Eh? Robar la nave Hostia Esto me lo habéis dicho Muchas veces Me lo habéis dicho Muchas veces Uff 600 Venga va Por 162 De mierda Es que es un coste Muy elevado 8-2 Dios ¿Estamos locos? ¿Todos son así? 8-2 8-2 Y a ver una cosa Y 4-5 Y aquí En Jericho Vaya No quiero Quiero con comida Con comida Eh Aquí es comida A ver aquí Por ejemplo Con 4 Me dan 6 ¿Vale? Y aquí Con 4 Me dan 5 O sea Es mejor Jericho Dios Es mejor Jericho Pero no tengo Aquí solo me dan comida ¿No? A ver A ver Por aquí Había otro De Jericho Mira los Díxicos de Anu Ahí está Pues nada Pues no comercio Tío No me voy a gastar eso La verdad Paso Vale Vale Pues venimos hasta aquí Venga Dar la quinta puñeta Esto ahora está aquí No me hagas tú con los viajes Me cago en 10 Bueno vamos a venir a esta base Vamos a hacer una cosa Venimos a esta base Vale Perfecto Vale ya puedo Ya puedo hacer munición Ya puedo hacer munición de esta Y eh Producirla también Pero bueno me da igual Producirla me da igual Vale ahora van a hacerme esta ¿Vale? Van a hacerme esta En cuanto me hagan esta Cambiaré Y haré el casco O las piernas Primero y luego el casco Vale porque de producción ¿Qué me están haciendo? Vale me están haciendo esto Después ¿Qué podría hacer de producción? Nada porque como no tengo más para investigar No puedo hacer nada Ya solo me quedan aquí Todo el tema de armamento Y objetos ¿No? Vale Podría construir algo interesante En la base esta me quedan 3 Eh Otra mantícora ¿Qué tal? No 1.050 1.050 1.050 A ver como esta Esto sigue igual 4.5 Vale He venido aquí ¿Para qué he venido aquí? ¿Para pillar al Franky? ¿Igual? ¿O para hacer algo con el Franky? Mira este ha subido de nivel Estos han subido de nivel Otra vez tú tío Eres muy pesado Esto es que quieres Quieres venir conmigo ¿Verdad? Despliegue el señuelo Venga pues te lo subo Y te quedan 6 Esto estaría interesante seguramente Para este Para este bicho Nada Seguimos No encontramos misiones Mira Discipulos de Anu Ya están con Este sí que me interesa 5 días Vale En 5 días pueden sacar ahí Eh Un Un sacerdote ¿Vale? Los discípulos de Anu tienen un especial Que es un sacerdote Vale Vale Y a ver si los de Jericho Pero va a costar un huevo O sea Pero bueno Eh Es lo que hay Es lo que hay Y este que era el vehículo Va a ser que paso Vale Entonces me vengo aquí Hostia Y por aquí ya me puedo ir Puedo llegar hasta aquí Entonces entiendo ¿No? Podría llegar hasta aquí Sí, sí Ya me puedo mover a esas Vale Pues venga va Vamos directo aquí ya Protección para las piernas Banshee La producción ha terminado ¿Vale? No tengo que hacer más producción de nada De momento Vale Ahora sí Ahora sí Vale Protección corporal Akeronte Venga Cerramos Base Personal Equipo Te quitas esta Ah no Pero ahora tengo que construirla Claro Tengo que construirla Vale Pues nos vamos a quitar esto Ponemos esto Nos vamos a quitar esto Ponemos esto Estas dos son las que voy a investigar Es verdad ¿Por qué no las tengo? O sea Claro Se hace ingeniería inversa Y me las como ¿No? Me las como Y construirlas Que son 110 12 horas Venga Vámosla 110 ¿Veis? Esto es lo que yo digo Tío ¿Por qué no puedo venderlo? Esto estaría muy bien poder venderlo Vale Eh Producción Pues voy a hacer dos de estas Y ahora estoy investigando esto Y a ver si tengo algo que me interese investigar Igual esto me interesaría investigar Eh La iconoclasta 40 de daño 40 de daño 40 de daño La escopeta normal Ah También hace 40 de daño Tío Esta escopeta 40 8 8 Y 48 40 10 6 Y 50 de munición Hombre Es mejor Eh Dios La voy a investigar La voy a investigar Además ¿Qué daño hace esto? Daño a explosión Rango de efectividad Vale Vale Eh Venga Estamos llegando Exploramos la zona Ya debemos estar acabando el análisis Con lo que nos hemos tardado Lo que estaba pasando Sitio de exploración Nuestros operativos han explorado un edificio fortificado Que resultó ser una granja de servidores Abandonada de la red social Playper Debería ser como un Twitter No sé La cual se vino O un Facebook La cual se vino abajo a mediados de la década de 2020 Hay millones de mensajes cortos archivados Que documentan con detalle la vida de la gente de clase media antes de la guerra ¿Merece la pena conservar esta información? ¿O será mejor coger las piezas que necesitemos Para usarlas como repuesto? Coger lo que necesitamos Destrozar lo que necesitamos No podemos permitirnos el lujo De conservar los pensamientos absurdos De la gente de antes del apocalipsis Además de verdad Porque si tenemos que estar conservando Todas las tonterías que se dicen por Facebook Por Twitter Y todas estas historias Va a ser que no Que nuestros operativos Recojan las piezas útiles Y que le den al pasado Hay que formar un No hay que mirar atrás Hay que formar un futuro ya Perfecto Vale Y ahora ¿A qué pinto yo aquí? Vale Tenemos esta misión Aquí ya podría ir Congelado Ojo 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 Piojo Estas misiones Las catacumbas de la desesperación Instalaciones de bioingeniería De Alexander Danchev Estas misiones son chunguis ¿Cómo está el prieste este aquí? El sacerdote ¿A cuánto estaba? A cuatro días Nos lanzamos a hacer una misión de esas ¿Y esta cuál es? Surge de los pecados Sucumbe a la virtud Esto pueden ser misiones muy chunguis ¿Cuál es esta? Congelado A ver Por orden me las dieron así No me acuerdo Quien me dio la de congelado No se puede mirar En ningún lado Historia La glorificada Tobias West Los abandonados Sujeto 24 Equipo Vehículos Guía Daño eléctrico Daño de ácido Esto pues no tiene No tiene historia Esto No tenemos nada Diplomacia No es ninguna misión de ellos ¿Verdad? Sus misiones son Sabotear el refugio de Cipro de Ano Sabotear el refugio de Cipro de Ano Derrotar al grupo de saqueadores Que han estado atacando Los refugios de la zona Hombre esta misión ¿Cuál es? Buah tío Está en la otra punta Tío Eh vale Pues vamos a hacer esa Vamos a hacer esa Y a la vuelta A ver esto que Cuesta igual que antes ¿No? 8-2 Y dos a tomar por saco Eh Sabéis una cosa Si atacan ahora Alguna base por aquí No vamos a poder defenderla Y esto aquí No me ha encontrado nada Pero bueno Tíos Es lo que hay Es lo que hay Si queremos seguir explorando Es lo que hay Soy un cenizo Y ahora saltar alguna arma Ya veréis Vale Vale Bueno Eh Escopeta a los discípulos de Ano Igual Igual le pongo a uno Escopeta Igual ¿Este era? No Igual a este le meto Escopeta Ahora que le he comprado El 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 Bulldog este No sé cómo será esa misión Bueno de hecho Habría que fabricarla O sea que Producción como tenemos esto A 3 horas Joder Putado Tíos Bueno es lo que hay Punto Nos vamos aquí Eh Grabamos partida Voy a grabar partida Porque no me fui un pelo No me fui un pelo De cómo será esa misión Y nos vamos a la misión Vale pues vamos tíos Partida grabada Guardada Y nos vamos para acá Congelado Sitio de desprobación Ah igual no hay misión Nuestros operativos han llegado A una base de investigación En desuso En el norte de Siberia Que en las notas de Simes Aparecía como punto de interés importante Las puertas están abiertas Y no hay señal alguna de vida Los científicos que trabajan En la base Murieron hace ya mucho Y sus cuerpos mutados Descansan congelados En poses extrañas Y demoníacas Nuestros operativos Obtienen las muestras Que investigaban Y que Randolph Simes Vino a examinar Uh Cutrescen Congelado Ahora tarda mucho más En arrancar Las escenas estas En 2022 ¿No podríamos haber parado? El material genético Que he recuperado Puede mantener las respuestas Pero no estoy seguro Si quiero saber Vale Me parece estupendísimo Y ya que estamos Pues nos vamos aquí ¿No? Producción completada Vale Ha acabado Me parece La armadura De Sinedrion Hemos encontrado Hemos encontrado Hemos encontrado Una especie De colonia Pandoriana Esparcida Entre restos De Arthorn Arthorn Hay un escarabajo Abandonado En el exterior Cancelar O entrar En los túneles Entramos en los túneles ¿No? ¡Uf! Misión especial ¿Voy preparado Para hacer esto? ¿Voy preparado? Equipo Vale Este Estoy por meterle otra ¿Vale? Porque esta la va a gastar En cuatro tiros ¿Vale? Por lo tanto Le vamos a meter otra Ah Y le podemos meter ya Una armadura Pues Peter Vas a ser agraciado Con una armadura Y esto no he puesto A investigarlo Soy tonto No he puesto a investigar esto Ahora lo pondré a investigar Bueno no ¿Sabéis lo que os digo? Lo pongo a investigar Después de la misión Tíos Ahora cargamos con esto Vale Este Va a full ¿Vale? Este bien Este Le metemos otro Por si acaso No quiero quedarme sin munición Este va a full Este va a full Ya está Este va a full Que sea lo que Dios quiera Buah O sea es como una guarida Tíos Buah Es como una guarida Y puede ser Chunga que te cagas Asegura la zona O sea hay que matarlo todo Y la musiquilla No ayuda Ya os lo digo ahora No ayuda La musiquilla Lo vamos a dejar aquí por hoy Tíos Veremos si esta misión Podemos hacerla o no Si estamos preparados Para hacerla o no Y si no pues Oye cargaríamos partida Anterior Y Esperaríamos a hacerla Cuando tuviéramos un equipo Un equipo adecuado Pero vamos a intentarla Al menos vamos a intentarla Pero eso será en el siguiente capítulo Así que un like Si os ha gustado el capítulo De hoy Que ha sido básicamente Gestión y exploración Suscribiros Si queréis apoyar al canal Así como seguidme en Twitter Y nos vemos en el siguiente capítulo De Phoenix Point Que cada vez coge Más velocidad Esto Ya estoy Preocupado o perdido Daos las gracias Por estar ahí como siempre Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima cracks Vamos a ver que tal Van esos rifles Láser ¡Suscríbete al canal!